Bienvenidos, bienvenidos a su canal de YouTube, favorito lo que es Buscando la Línea, si no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbete, activa la campanita, comparte el contenido, si te gusta, dale like, dímelo, voltaje. Todo bien, hermano Pipo. Te veo bonito ahí, volta. Saludo a ese público que nos sigue a través de Buscando la Línea. Ah, esa es tu cámara, a mí no me mire. Ah, es que ya tú me cambiaste de lugar, ahora no sé cómo estoy. Yo estoy ahí derecho, ok. Sí, estás tú a derecho. Yo veo la cámara como así. Tranquilo, tú estás derecho. Señores, hoy con un nuevo talento aquí en nuestro estudio, en nuestra cabina de Buscando la Línea, tenemos aquí a Elian, un muchacho nuevo que ustedes no conocen, pero a partir de este momento su historia cambiará, ustedes lo van a conocer. Un muchacho que canta música urbana, rap, dembow, próximamente va a tirar una balada. Démosle la bienvenida a Elian en la casa. Un aplauso. Yo creo que es así que se dice el nombre, yo, 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 él nunca me ha dicho. Está bien, está bien. Ah, yo le llego el flow. Elian, hermano, ¿cómo te sientes? Cuéntanos. Está muy bien, gracias a Dios, mi Yai. En primer lugar, buenos días para todos los oyentes, para el público en general. Gracias a ustedes por la invitación y estamos aquí para compartir un rato, Harry. De Elian, tú eres un artista de aquí, de nuestra localidad y pocas personas conocen tu talento y tu música. Entonces, yo que te he venido dando seguimiento, te hice el acercamiento para exponer ese talento que tú tienes y que hablemos sobre tu proyecto musical y la cosa que tú has hecho en la música para que a la gente le llegue el sistema, ¿te parece? Sí, sí, mira, en primer lugar, ¿qué te digo? Yo nací aquí, hablando un poquito de mi historia, nací aquí, pero me crié fuera de este lugar. Me crié en Santo Domingo, primero viví en el ensayo Chiquisqueya, luego me mudé a Villamella. Desde Chamaquitos siempre me apasionó la música, siempre hacía música, siempre paraba componiendo, siempre paraba escribiendo, fanático de muchos artistas súper grandes, Cancelveros, Tupac, Wiz Khalifa. Siempre me ha gustado ese flow. Lo aldeano, Nach. Llévate de mí, residente, soy fundido con todos esos tigres. Pero llega un punto donde yo digo, si en verdad esto es lo que me gusta o no me gusta, pero me quedo gustando. Porque cada vez que montaba un verso, una vaina, comencé por ir a la escuela, era frittaleando primero. Uno de los más duros frittaleando. ¿Tú frittaleas? Demasiado. Ve preparando para los instrumentales. Ay, ay, ay. No, porque aquí ponemos todo a prueba. Espérate, ve preparándolo ahí. Sigue contándome. Entonces, ya después cuando termino mis estudios, he decidido mudarme para acá, empiezo a vivir aquí. Y, ¿qué te digo? Aquí no, la persona no tiene mucho conocimiento de mi música, ni de mi talento, de lo que yo hago. Sí saqué un tema con una persona de aquí, pero es un caos. ¿Por qué se ríe? Te ríe. ¿Por qué se ríe? Vamos a hacer énfasis ahí, vamos a hacer hincapié. Que saco un tema con una persona de aquí. Hiciste un tema con una persona de aquí y veo que te ríe. ¿Qué pasó con el tema? Tú sabes que los tigres de aquí, yo he evaluado que ponen demasiado huevo. Ay, me lo primero. Ok. Aquí chamaquitos que son duros, hay que dársela. Llámese guicho. En lo personal Don King, no bien, pero musical hay que dársela porque siempre está trabajando. Sí, ¿qué más? Mencionando así. Tú sabes, el Nata tiene heavy, pero no está en música. Son chamacos de aquí que me gustan, ¿me entiendes? Está heavy, pero no está en música. Pero no está en música. Atención Nata, ponte para esto. Hay unos tigres de aquí que... O te pone tu aquí, ¿verdad? Ya. Hay unos tigres de aquí que no tienen talento y quieren forzar. Real. Ajá. Y quieren tener en el medio, ¿me entiendes? Entonces hay unos que tienen algún chín de talento y se la quieren vivir, como el que yo monté la música, ¿me entiendes? Ok. ¿Cómo se llamaba la música? No, nosotros hicimos un cover de La Máxima, ¿verdad? Ok. Ahí se concebe el pupilo. Ok. Pero el chamaquito me salió jodón, muchacho. ¿Cómo así? Sí. Espérense, señor, que esto yo lo puedo dejar pasar por alto. Cuéntanos de eso. Grabaste La Máxima con sed del pupilo y el chamaquito te salió jodón. Detállame eso que pasó ahí. Yo soy un chamaquito que yo soy claro y soy directo, ¿me entiendes? No soy de estar tanto en el medio, pero la vaina es que se la clara y hay que decirla clara, ¿me entiendes? El chamaco es bueno, ¿verdad? Pero ya cuando tú hablas a nivel musical, el chamaquito se vuelve una mierda porque se cree más que los demás. Y eso es lo peor que puede tener un artista y más cuando no es conocido. Llévate de mí. Ok. ¿Qué fue lo que pasó con el tema que tú te presas y decirle? Mira, nosotros fuimos al estudio, montábamos y él tenía su frital hecho. Él decidió montar eso. Yo monté mi verso de una vez, picante. Yo soy la máxima de... Yo rompí, ¿me entiendes? ¿Lo podemos poner el tema aquí ahora en YouTube? Él lo tumbó. Oh, qué palomo lo tumbó. Oh, oye, ahora. Un tema, casi con 7 mil y poco de view. Bájalo un poquito. Rodando duro. ¿Cómo así loco? Espérate, espérate, que yo no estoy entendiendo. Vamos a darle para atrás. Dale relay. Dale. ¿Tú grabaste el tema con él? Sí. ¿Lo subieron a YouTube? Yeah. Ahora no está en YouTube. Ya no está en YouTube. ¿Por qué no está en YouTube? ¿Tú lo mandaste a tumbar? Yo no lo mandé a tumbar, sino que cuando la gente se llena de Oreo, por así decirlo. ¿De vainilla o chocolate? Se llenó de vainilla, muchachos. ¿Por qué dime tú? Entonces, mira, aquí hubo una tiradera, una vueltica ahí, yo el titerito. Muchacho mío, tranquilo, nuevo talento también que está forzando, ¿me entiendes? Él tuvo una pequeña guerra con unos chamacos y al final terminaron mentándome y yo tuve que dar la cara. ¿Qué pasa? Ya por eso, él se llenó por una cuanta vaina que pasaron, por una pequeña compañía, un pequeño proyecto que se estaba creando que se llama 23 Fil y él no quería colaborar, no quería aportar. ¿Tú estás creando una compañía? Sí, 23 Fil. Crear compañía es un bobo de cero, ¿eh, bolta? Crear un proyecto de cero, ¿me entiendes? No es para todo el mundo, es que está bien puesto. El chamaquito, el chamaquito, en verdad, no te voy a decir que no es la peor persona del mundo, pero cuando tú hablas de dinero, nunca hay. Bueno, espérate. No se puede retirar de la música. Un consejo de Pipo, espérate, un consejo de Pipo, se puede retirar de la música, porque si no tiene inversión, no hay nada, manito. Entonces, Seba, ¿te hizo el acercamiento a ti o para la máxima o tú hiciste el acercamiento a él? Mira, yo cuando llegué aquí, tú sabes que yo no me conozco. Nadie conoce de mí, nadie sabe de mí, nadie sabe de mi talento. En verdad, yo soy el que tengo que hacer la cercanía, porque yo soy el que quiere, por ejemplo, de que, ok, mírenme, yo se hace música también. No voy a comenzar solo o hacer un disco solo donde no se me conoce, ¿me entiendes? Entonces, yo le dije a él, ya, íbamos a hacer un proyecto tú y yo, ¿me entiendes? Nunca pensé que fuera la máxima y terminamos ahí, porque era lo más rápido y lo que uno veía que quería chispiar. ¿Qué pasa? Que tal vez yo tengo la mentalidad de proyectos grandes, de yo querer hacer cosas grandes, pero aquí hizo un poco lo que tienen esa visión, que nada más ahí ven el momento, la furia del momento. ¿Qué pasó con él también? Que hasta la edición del video no me gustó, porque le metió saco de presión al chamaquito y sacaron un video rarísimo. Entonces, a ver si yo entiendo, tú dijiste que él no tenía dinero y ustedes hicieron un video. ¿Cómo, cómo, quién puso el dinero al video? ¿Tú, entonces? Claro, Miyagi. Como quiera, yo creando el proyecto, el chamaquito como quiera que está bregando, que ese aquí es el 23, el chamaquito le dicen 23, Pepe, el chamaquito está metiendo mano, en verdad. Me gusta muy bien la visualización de él, cómo hace su trabajo y la dedicación que le pone, ¿me entiendes? Ok. Que lo pueden seguir en internet. A parte de la máxima, ¿qué otro tema tú has venido lanzando? Mira, yo saqué un tema que se llama Certas, que eso en verdad fue una canción que yo se la hice para alguien y al final de la jornada la saqué, pero la tengo oculta de YouTube. Después de eso hice un video que se llama Te Extraño, todavía no lo he publicado. En el estudio tengo unos cuantos temas, en verdad, pero que yo soy de la persona que yo digo que si yo no tengo el dinero para invertir en el proyecto, mejor no suelto nada, Miyagi. Tú eres muy exigente contigo mismo, entonces. Es que si tú haces un proyecto, tú lo que quieres es lo mejor para el proyecto, tú no decir que ya, y este disparate que yo saqué, ¿me entiendes? Ok, aunque tenga la buena calidad y todo, pero la inversión, ¿pa' cuándo? Porque la música es disciplina, talento, inversión. Ahora, la pregunta mía, ¿se está haciendo música con calidad aquí? A sinceridad. A sinceridad, sinceridad. Sé sincero. Mira, hay unos cuantos que están por eso. Están por eso. Están y están, no es lo mismo. Pero a real no se hace música con calidad. Pero te voy a dar un dato, porque tal vez no es el artista, sino también el lugar donde tú grabas, ¿me entiendes? Cuando tú no tienes tal vez el equipo necesario, tú haces una producción exquisita, o tú haces un trabajo súper limpio, clean, que se va a otro nivel. ¿Tú te acuerdas la canción que yo te mandé, que tú me dijiste que se escuchaba media saturada, que se escuchaba rara? Yo dejé esa canción así, pero en verdad la canción no me gustó como quedó. Por eso mismo, porque la producción, la mezcla que se le hizo a la canción, en verdad notaba como se debía, pero tal vez por falta de los equipos, o tal vez de conocimiento, ¿me entiendes? Porque así como uno hace música, así hay personas que se dedican a estudiar la música y a llegar a cosas que son, en verdad, súper heavy. ¿Me entiendes? Tú sabes que yo veo en ti como, tú eres, pocas personas han sentado aquí y han tenido ese manejo que tú tienes para hablar y expresarte sobre los temas. Entonces, mira, sucedió algo. A ti te invitaron a la rodación de un video, yo investigué sobre eso. Ya. Se estaba rodando un video, le dicen Wicho. Sí, 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 yo estaba ahí presente. Ahí llegó un señor y lanzó un dinero, supuestamente 20 mil pesos, no sé si era así, ustedes me dicen, si no. Sí, sí, supuestamente fue así. Sí, sí, fue así. Esos 20 mil pesos a la hora recogida solamente habían, supuestamente 17. Ya. Se perdieron tres. En una tiradera que le hicieron a ustedes, los muchachos de Aguacero, se menciona como que tú te liquidaste con los 3 mil pesos. Eso es lo que se menciona en la tiradera. Sí. ¿Qué cierto hay de eso que se dice en esa tiradera? En primer lugar, me entiende, hablando decentemente, cuando tú quieres buscar sonido, tú lo haces como sea. Aquí los tigres viven de eso, buscar sonido. Yo soy un pana demasiado reservado, tranquilo, poca gente sabe de mí, que eso es algo que en verdad me encanta, pero no tuve nada que ver con eso. Incluso yo hice mi tiradera y respondí porque como nuevo talento o como no me conocen, ¿me entiendes? Es algo que va a influir mucho en mí, en el sentido, coño, este menor, esto, lo otro, pero yo les respondí. Me dijeron que me robaron, que me robé, no fueron 3 mil pesos, incluso fueron 2 mil. Me mencionaste que me robé 2 mil pesos, pero tú estabas falta de eso, porque hay tigres de aquí que se creen la gran vaina, ¿me entiendes? O te montan en una música, porque te voy a decir como dijo Douba en A los Focos, que eso es algo que a mí me encanta y siempre lo he dicho, no cantes lo que tú no vives, Magi. ¿Por qué? Porque si tú me vienes a mí, que no, que tú tienes saco de cuartos, que tú que los otros, y tú lo que vives aquí con nosotros, en el campo, donde todos te vemos. Aquí hay tigres que son trajes. De granado. Y tú estás más de granado que yo, porque yo, no te voy a decir, porque yo no soy una persona que se cree que es lo más jerarca, porque no soy rico, pero vivo bien, duermo bien, como bien, y paso con mi familia heavy, ¿me entiendes? Pero cuando tú te quieres creer más de la cuenta, llévate de mí, yo nunca he pisado en Jordan, y no es porque no he tenido dinero, es porque no me han costado, no me gusta, no me gusta, la misma moda que usa todo el mundo, incluso cuando monto, no me gusta montar, igual que todo el mundo, porque me siento fofo, por eso no me gusta el dembow, llévate de mí. Ok, ok. No se monte en la ola, siempre hace lo diferente, bolta. Sí, pero si hay que hacerlo, se hace, porque yo me chaco todo. ¿De qué tú vives? ¿Qué tú trabajas? ¿Qué tú haces? ¿Qué profesión tú tienes? ¿Cómo tú inviertas en la música? Ahora mismo estoy trabajando en Santo Domingo, estoy trabajando con una cuanta persona, estaba viviendo primero de, porque tenía un proyecto, de por una tienda mía, me pasaron unos cuantos incidentes, no se pudo dar, algunas personas han hecho algunos comentarios, tal, alguna cosa, que yo sé que sí me van a decir, no, pues de fulano, porque ya algunas personas me conocen, porque yo estaba implementando mi negocio, ¿me entiendes? Pero no me fue como yo quería, cosa que no culpo a la vida, porque de los errores se aprenden, ¿me entiendes? Pero ahora mismo tengo un trabajo estable, como una persona corriente, pero no aspiro a eso, porque quiero, tú sabes, moverme, en verdad hacer mi diligencia, no te digo que vaya a vivir exactamente de la música, porque yo la música siempre la he visto como una pasión, un hobby, nunca me he visto por lo monetario exactamente, porque cuando a ti te gusta algo de verdad, tú lo haces porque tú quieres, ¿me entiendes? No porque te vayan a dar algo, pero con el tiempo, el dinero influye, pues hay que invertir, tú sabes. Ok, entonces, tú dices que a ti no te gusta subirte en la ola de lo que se está haciendo en el momento. No, pero si hay que hacerlo, se hace, porque tú sabes cómo es, esto es, ¿qué te digo? El dembow es lo que está sonando, en verdad, si a mí me dicen, mira, hay un proyecto de un dembow, me gustó, suena duro, y en verdad me da nota, yo me monto, porque yo te lo hago de corazón, pero si tú me muestras un dembow, una vaina que no me gustó, llevas desde mí, que no te voy a decir sí. Si grabaste el ritmo de la máxima con alguien y no te salió como tú esperabas, el tema tenía éxito, porque la última vez tenía como siete mil y pico de views, vas ahí un poquito, porque estás... Entonces, ¿no tienes miedo tú hacer otra colaboración con otro exponente de música de aquí y que te suceda lo mismo, o tú estás open para grabar Jameson Witch, un Siete Calles, un Nata, como tú mencionaste? ¿No tienes miedo a que te hagan la misma barbaridad? Yo, 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 yo soy de la gente que yo, porque una persona puso un huevo, yo no te voy a culpar y que al otro que vaya a poner un huevo también, porque todo el mundo es diferente. A mí no me gusta que me comparen ni que me igualen, entonces yo tampoco hago eso con nadie. Iba a tener un proyecto ahí con Don King, un drill, durísimo, nunca salió, no sé si está en el estudio todavía, nunca salió, ¿me entiendes? Hay un chamaco que era cristiano, que hace mucho que grabé una canción con él aquí mismo cuando llegué, pero tampoco se sacó, ¿me entiendes? Pero yo estoy disponible para cualquier persona que quiera grabar un disco, yo en verdad ahora estoy por enfocarme a hacer par de temas yo, ¿me entiendes? De que sientan la presión mía y después venimos con la colaboración. Ok, entonces... ¿Deberían quitarse algunos muchachos de aquí? Sí, se tienen que quitar unos cuantos, papá. ¿Tú puedes, tú puedes darme los nombres? Mira, es real, así, sin miedo, vos tú medio, entonces... No, mira, porque no te voy a dar mucho, porque tampoco me gusta menospreciar, pero ellos saben quiénes son, pero no te voy a dar de que mucha luz, así, porque ellos se conocen todos, y tú sabes cuando tú das pa' algo y tú no das pa' algo, y qué artista eso se le nota, manito, llévate de mí. Bueno. Ellos saben cuáles son los que se tienen que quitar, y lo que tienen que... Dime uno, por lo menos. Y lo que tienen que alinearse. Dime uno, por lo menos. No, 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 no. Eh, hay, hay gente que, que, que decimos, yo me incluyo, de que la música, los artistas se vencen, por ejemplo, artistas que tienen cinco, seis años, siete años, forzando en la música y no han tenido logro, éxito, cuando viene uno con dos meses, 15 días, o un video viral, y el tipo del video se hace al músico de dembow, y todo eso, y tú tienes 15, 10 años bregando la, 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 la vuelta, y no, y no logra, ¿tú crees que esa gente deben de seguir forzando, o, o, o rendirse? Porque existe una frase que dice que uno no se puede rendir, pero yo creo que en ocasiones sí. Mira, no te voy a hablar como artista, esa pregunta no te la voy a responder como artista, te la voy a responder ya como oyente. Cuando un artista comienza a empliar su música, evalúa qué le sale y qué no le sale, qué le funciona y qué no le funciona, en qué ritmo se escucha más duro y en qué ritmo se escucha más fofo. Entonces, estamos en un tiempo donde cada día va evolucionando la música, la producción de la música y todo en general, las personas se van adaptando a nuevos sonidos ahora súper rápido, que tú ni te imaginas. El drill es algo que lleva muchísimo tiempo en el mercado y ahora es que vino a sonar abundantemente, así que todo el mundo dice la palabra drill con más constancia, pero eso es lo que tiene muchísimo tiempo, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Los artistas ahora mismo tienen, una, que adaptarse a lo que está sucediendo, en verdad, y dos, escucharse ellos mismos, ¿me entiendes? Porque es que yo sé que cuando un artista monta una canción, la escucha, porque tú no vas a grabar una canción y no la vas a escuchar, entonces tú tienes que escucharte y decir, ¿esto gusta o no gusta? Tú te sientes cómodo, tú crees que llame la atención, pam, pam, pam. Tú viste por la línea por donde tú comenzaste, aunque tú varíes con el tiempo, ¿me entiendes? Ok, entonces tú entiendes que quizás... Que no se quiten, que... No se quiten, sino que cambien la fórmula. Que cambien la fórmula, porque es el detalle, un Charo Blow lleva muchísimo años en la música, tú nunca te imaginaste a Charo Blow haciendo un dembow y miras que clean suena ese tigre en un dembow, porque todo es evolucional, ¿me entiendes? Una pregunta que tú no te la esperas, escribí tu libro, pam. Man, sí... Háblame de eso, que eso no se está viendo mucho en los jóvenes de ahora, de que nos pongamos a escribir libros y eso. Sí, sí, ese libro ya tiene casi dos años escrito, mano. Yo duré... ¿qué te digo? Desde el primero de bachiller hasta el cuarto de bachiller, escribiendo ese libro. Escribiendo. ¿Qué te relata tú en ese libro? Te voy a dar un dato, mira, yo soy una persona que a pesar de todo, mucha gente me ve así normal, pero he tenido muchas dificultades en la vida. Lo primero es que cuando tú tienes problemas familiares de chamaquitos, por ejemplo, como a mí, que tú me preguntas ahora y tu papá, yo te voy a decir, no sé nada de él, desde los tres años, ¿me entiendes? ¿Cuántos años tú tienes? Yo lo que tengo son unos cuantos ahí. O sea, tirate el cálculo de qué tiempo tú tienes sin ver a tu papá. De eso ahí. ¿Alguno 20 años tú tienes? Casi por ahí. No, menos, menos, menos. Menos, o sea, pero vamos a suponer que tú tienes 15 años sin ver a tu papá. Más o menos, sí. Pero que no lo he visto. Nunca he tenido una cercanía con él. No, nada. Eso nunca ha existido, ¿me entiendes? Hay personas así de mi familia que yo lo visualizo como mi papá, ¿me entiendes? Porque siempre han estado ahí, pero tú sabes que no es lo mismo. ¿Me entiendes? Ok, ok. Entonces he pasado por algunos procesos, dificultades, y parte de ese libro es hablando casi en tercera persona y muchas cosas que uno ve, ¿me entiendes? Que en verdad es algo más de... tú lees el libro y tú sientes que alguien está hablando contigo. ¿Y cuándo podríamos ver el libro de manera digital o de manera física ya a la venta, llámese en un Amazon? Mira, exactamente no te sé dar una fecha exacta, porque el libro yo lo quería sacar el año pasado, pero no se pudo. Porque lo quería sacar en físico, pero era demasiado dinero para yo poder concluir. Pero tal vez el año que viene, porque tengo algunos contactos, personas que me están ayudando, tal vez puede ser que el año que viene, no te sé si es fecha exactamente, pero sí, cuando vaya a salir yo sé que va a ser algo bien chulo, ¿verdad? Yo veo que tú tienes, como lo dije anteriormente, tienes un concepto muy diferente a muchas personas que se han sentado aquí. Y eso me alegra a mí, ver que aquí en nuestros alrededores existen personas con esa capacidad de escribir hacer un libro, de la manera de pensar es tuya, en la grada. Pero esto es música, entonces tú me dices que tú haces freestyle. Sí, haces freestyle. Pipo, pero tú estás ready para soltarle un par de instrumentales, para probarlo. Yo estoy ready, tú te vas a botar. A ver si es verdad lo que él dice. Vamos a ponerse instrumentales viejo, ponme una vaina psicópata moderna. Vamos, tírale un par de freaky, tírale ahí. Ahí va, rompe, entonces buscando la línea. Yeah, ah, eh, mira, yo, 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 me estoy buscando desde que yo tenía los dos. No te escuches, nigga, y ya salte del close. Me estoy buscando, nigga, de que tengo dos. Así, manito, dime que salte del close. Freaky and do, es de chamatito, nunca yo me quito, yo te impuesto. Ellos me miran y se sofocan, no entiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué me están hablando? Saben que yo, su mente siempre se las estoy espumando con todas las palabras que yo monto. Yo siempre lo rompo, lo compongo y me escucho y yo los monto. Yo, yo sé que somos unos seres que me están llamando. Yo le estoy montando de mi cerebro, yo estoy fluyendo. Tú me estás escuchando, voltaje, lo que yo estoy diciendo. Y pipo, mezclando y produciendo. Y tú me estás diciendo que el extremista salió clean. Tú sabes que en esto yo me llamo y él, yo en fin. Lo seguimos, lo seguimos, lo seguimos. Bájalo un poquito el instrumental o subele un poquito la voz. El instrumental da muy alto. Y eso que estaba diciendo estaba cabrón, pero está muy alto el instrumental. No, eso está bien ahí vos. Dale, subele un poquito el micrófono, que se escuche. Rompe, rompe. Yo soy un poco intelectual a la forma de hablar. Yo sé que muchos me pueden tirar y me pueden juzgar. Pero no soy un can que te vino a redactar. Yo soy el Tupac que tal vez luego te va a enseñar. De música bien clásica, clásica, me quiere hablar. Soy un musicólogo encima de estructura mental. Yo sé que son muchos los que me quieren imitar. Me quieren llegar, me quieren copiar y me quieren plagiar. Yo sé que muchos me dicen que me aman. Yo sé que son muchos los que me dicen que les agradan. Pero no soy de mucho hablar, de poco comentar. Escuche este verso que ahora te voy a montar. Yo soy la máxima de máxima. Cuidado si tú te quillas. Soñando la Cherokee, pero jugando vitilla. Humilde de verdad, yo, medio parrumbia. Estoy que si se doblan de una banda se le da. Yo haciendo el efectivo, sin mover los kilos. Tranquilo, pero siempre yo paro. Ellos me quieren tirarme otra vez. Pero yo sé que ese verso nunca se me va a olvidar. Espérate, que tú vas a seguir tirando. Espérate. Móntale otro. Tú te vas a tirar otro ahí. Para que la gente me potenciara. Búcale un drill ahí, un instrumental de drill. Para que tú vayas a lo que te mueves. Yo me voy y te dejo aquí con Pipo. Sí, porque tú sabes, es un instrumental así. Ahí. Pero tú me pones un drill y... Tú te subes un drill aquí en vivo así. En vivo, señores. A los de Pipo, busca el drill. Podemos ir hablando aquí. Dale, dale, dale. Ya, Pipo, busca el drill ahí. Sí, estoy en eso. Oye, ¿dónde tú estabas metido, muchachos? Yo estaba en mi casa, tranquilo. Estaba en tu casa. Escuchando. ¿Qué sucede que los artistas de aquí, los que se hacen llamar artistas, muchachos, que llamarse y ser son dos cosas diferentes? Sí, sí, sí. ¿No te dan ese... No valoran ese talento que tú tienes? No, porque ahí es que es lo que pasa. Yo hago música y la música me hace escuchar un poquito diferente. Yo me atrevo en 20 y par de pesos en ti. No tengo ni uno por el invierto. Yo, yo, yo... ¿Qué te digo? Esto yo te monté aquí ahora mismo. Lo único que te dije igual fue lo de la máxima. Todo de cabeza. Porque yo soy un tigre que fluye demasiado rápido. La composición también y todo. Pero, ¿qué te digo? Muchos dicen, yo me sueno diferente. Pero cuando tú te pones a escuchar la letra, no es igual. Tú, tú... Porque qué detalle está de que yo no te voy a cantar una vaina que yo no he vivido. Llévate de mí. Tú eres de las pocas personas que dicen, yo escucho a Cancelveros, escucho a los aldeanos, Nachos, vamos a decir, violadores del verso. Esos tigres así que son duros. Sí. Y lo demuestra. No, porque... Hay mucha gente... Déjame terminar. Hay mucha gente que me dice, no, que yo soy fundido con los aldeanos, que escucho a Nachos, que escucho a Lápiz, que escucho a Cancelveros. Y cuando viene y te dice, tú le pones un instrumental y saben qué es lo que, con qué es lo que, y ya ni qué es lo que, con huevo y la vaina por aquí. Entonces, si te escuchamos, vemos que tú estás como leyendo un poquito. No, yo, yo, pero oí sus libros, llévate de mí. Ay, mi madre. Yo leo, yo hasta el periódico leo. Yo leo hasta el periódico. Sí. Soy un padre. Me imagino que te persiguen las mujeres a ti, por tu lésico, tu flor y tu vaina. Háblame de eso. Es matando tiempo hasta que el tipo busca el drill. ¿Qué te digo? Las mujeres no, no. ¿Soltero? ¿Casado? Estaba con una persona, estamos ahí en intermedio. Hablamos mucho de eso, uno se pone sentimental y de todo. Se puso rojito cuando le hablé del amor. Sí, sí, sí. ¿Está enamorado el alien? ¿Está enamorado? Hay alguien, ¿verdad? Tú estás enamorado. Pero no estamos juntos. No estamos juntos, pero tú sabes cómo. Mira, como se le pusieron los ojitos. Mira, pocas veces un hombre enamorado en 2021. Claro. Atención, mujeres de Instagram. People, ya tú estamos ready con el drill. Tratate quieto, vos. Estás todo hipo que están vivos. Ahí. ¿Es un drill? Sí, es un drill. ¿Rompe? Yeah. Elian en la casa, señores. Buscando la línea. This. Yeah. Ellos me quieren buscar. Todos me quieren imitar. Yeah. Cuando yo rompo los versos, todo el mundo me quiere mirar. Todo lo que tipo lo tengo desgranado. Tú me quieres llamar. Fuck, damn. God, damn. Todos estos tigres me quieren llamar. Tú quieres montar. Yo tengo una categua desgranar. Tranquilo que todavía no la he comprado. Todos tus chorillos me la he robado. En una Mercedes yo no he casuleado. El blunt yo no lo he encendido. Tú me escuchabas. Fuck, damn. Esto es lo que yo he dicho, men. Me quieren tirar. Ellos me quieren llamar. No me gusta el alcohol. Pero si me doy, te puedo quitar. Yo. Con la música yo soy un duro, duro, duro. No prendo lo puro, lo puro. Tú me escuchaste que soy demasiado duro. Mira, yo tengo a mi king. No dejamos. No separamos. No escuchamos. Y nos divorciamos. Yo sé que todavía nos amamos. Yo no entiendo si me llamaron. Yo no entiendo si me estudiaron. Todos estos chules a mí me tiraron. Plam, plam. Nunca me llegaron. Yo. Yo. Apiro un McLaren. Apiro un Bugatti. Apiro un Ferrari. Dime todo lo que tú quieras. Yo sigo aquí, everybody. Me quieren llamar. Ellos me quieren chotear. Pero yo sigo firme. Nunca he tenido caso con la federal. El Junior se pone a grabar. Pásame el vaso de Link. Me voy a notar. El cigarro eléctrico. Va a tirarle y peguar. Ellos me dicen que yo soy el duro. Que yo soy el puro. Ese es que el 23 de Tracker. Ese sí es duro, ma' allí. Yo siento que tú improvisa, loco. Que tú te improvisando, eh. Eso improvisado. Tírale otro y ya, 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 ya. Para que tú me improvises. Tírale otro para que tú me improvises. Eso improvisado. Oye, para que tú veas. Improvísame con lo que está pasando ahora mismo aquí. Dime una palabra y yo te voy a improvisar con eso. Oh, pero el voltaje. ¿Qué más te voy a decir? Con eso le damos. Tú vas a coger y tú vas a decir un par de palabras. Lo que tú piensas, el voltaje, Pipo. Y la gente buscando la línea. Tú tienes que hacerme el jingle. El drill, el drill no es rap. Como tú quieras. Ay, mi madre. Malo, Andrila, que se escucha bien. Es de internet, Dios mío. ¿De dónde, Carlos? No, no, no. Después que se puso a hablar de la presa. Es verdad, no me lo que sé. Vamos a darle, vamos a darle con... De 100 a 50. Oye. Estamos aquí. En Buscando la línea. Esta línea. A mí no me quilla. Ya sigo aquí sentado en el micrófono. Componiendo, escribiendo. Mi mente todo lo está consumiendo. Una entrevista demasiado dura. Ey, este piquete aquí. Llega a la luna. Voy a coger mi cell phone. Y a mi novia voy a llamar. Me acordé que no tengo. Entonces no le puedo festear el voltaje. Me gusta tu gorra que tú tienes bien puesta. Y DJ Pipo encima, encima cuesta. Yo sé que en todos los shows ustedes están rompiendo. Yo veo tus estados. Yo sé que tú estás matando. Estos tígeres siempre me están llegando. Voltaje. Yo voy para encima y me están escuchando. Cuando yo invierta para el defenso yo voy a romper. Yo estoy aquí. No tengo. Pero mira, tómate un poquito de agua. Porque los versos que yo monto son como es Nicaragua. Soy muy grande como Egipto y Tucán. Yo sé que son muchos los que me quieren llegar. Mira, aquí estamos rompiendo. Componiendo de mente. Siempre la estoy poniendo. No pongo huevo como todo esto para igual. Ya me se rayo. Cuidado que nunca me callo. Estoy activo y yo sigo fino. Escucha lo que digo y escucha lo que escribo. Tú me dices una palabra y yo te compongo. Dale, que con lo que tú digas con eso yo rompo. Háblame de la máxima. Es un fraude. Tira ahí de la máxima. Tira, tira de tu máxima. Tira de la máxima. Deje eso así. Ya que ese muchacho está muy caliente. Ya está muy caliente. Tú sabes que yo bajo duro siempre. Yo iba a tirarle a Seba que venga. Pero yo no creo que Seba aguante ese botón. No, no, no. Él me bloqueó. No creo que... Le iba a dar derecho a réplica. ¿Qué se dice? Derecho a réplica. Pero yo creo que Seba tiene que ver. Entrevita bien esta vaina. No, él me bloqueó hoy de todo porque yo en verdad... Yo le di un consejo. Yo le di un consejo. Yo le dije, loco, no sea un seque. No sea un seque vicini. Busca tu bando. Aunque sea diferente a los chamaquitos de aquí. Porque tú te lo ves que aquí hay muchos que son traicioneros. Pero busca tu lado, en verdad. Porque te van a poner feo, en verdad. Yo voy a hacer una aclaración. Señores, esto no es que él está buscando sonido. No, no, no. Sonido no. Se no hay que poner la vaina clara, en verdad. Ahorita dicen que él está buscando sonido. Y en verdad, de lo que sucede... Por lo que yo veo, él no tiene necesidad. Él no tiene necesidad porque... Bueno. No tiene talento. Los tigres de aquí enfrentados. Pero rópame ese bí. Rápame ese bí. Ay, pero... Tú edita eso y pégalo todo en uno. Ese bí como que yo lo he escuchado. Franci, bí. Rompe. Estoy cabeceando con esta nota high. Yo sé que son ellos los que me quieren tirar. Yo voy rumbo por ahí. No sé si tú me quieres llegar. Ey, me fui encima porque son muchos que quieren tirar. Mira, le voy a dar léxico para que todos se rompan. Yo siempre le tiro, pero todos esos fucking can. Ah, ellos me quieren tirar. Yo compongo demasiado, pero ninguno me pueden llegar. Yo tengo una cadera. Yo tengo una vaina demasiada grande. Demasiado gigante. Yo te rompo por delante. Ellos me tiran. Y saben que yo estoy fritaleando. Pregúntale si quiere que los vidas. Siempre lo estoy rodando. Yo no escribo nada escrito. Y todo lo que escribo yo lo vivo. Porque siempre que lo vivo yo lo pienso. Y estoy pensando lo que estás analizando. No extendites el beso porque a mí me estás imitando. Ustedes son una copia barata. Ustedes saben que conmigo no pueden. Yo tengo pasta, pasta. Pa' tirar y pa' comer y pa' tirar. Ellos me quieren hablar y me quieren argumentar. Yo sé que mi vida es una movie, un documental. Búscame por Netflix. Yo sé que me vas a encontrar. Yo soy la karate que ellos quieren tirar. No soy karatekin, pero yo sé que me quieren llegar. Mira, si yo te busco un verso, te voy a romper. Si yo te busco el patalón roto, te voy a coser. Yo soy una persona de mi casa. Pero por eso no creas que yo no te voy a frenar pa' tu casa con to' los tigres. Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, muchacho. Atención, señores. Esto fue Buscando el Elian en la Casa. Gracias, mi hermano, por sacar de tu tiempo. Siempre estamos aquí. Excelente. Me gustó compartir contigo, de verdad. Espero que se repita esa entrevista. Vamos a seguir compartiendo. Cuenta con el apoyo de nosotros para todas tus canciones, todos tus videos. Yo sé que se va a ver esa entrevista. Seba la va a ver. Seba, tú te atreves a venir. No, Seba, Seba, Seba. No, mira, Seba, Seba y de todo. No te voy a decir porque yo no le deseo mal a nadie. Ay, Dios. No le deseo mal a nadie. Es pipo ni voltaje. El detalle está ahí, que tú tienes que buscar tu línea. Y te voy a dar un consejo como pana. Aquí mismo. Para que tú lo oigues y tal vez te dé un ching de vergüenza. No te creas más que nadie. Todos estamos aquí. Vamos a ver el rating. Ay, Dios. Voy a dar el rating a los tigres. Ay, Dios. Señor, esto es de nosotros. Nosotros aquí hablamos lo que queremos y duramos el tiempo que queremos. Entonces, vamos a dar un ratito más. Que me gusta. Ya me está gustando compartir contigo full. Hablate de Seba. Pero háblame de nitrógeno que te tiro tu cototazo. No, nitrógeno, nitrógeno, nitrógeno. ¿Qué te digo? Mira, yo hice una tiradera con él. Tú la puedes buscar en YouTube que yo no la he borrado todavía hasta ahí. ¿Le ganaste? Pero yo me pongo a componer nitrógeno. Nitrógeno, nitrógeno es que es duro. Yo no lo he visto en vivo así nitrógeno, pero nitrógeno tiene que fajarte. Tú le ganaste a nitrógeno, tú le ganaste a nitrógeno. No, mira, nitrógeno es duro. Mira, uno de los únicos tigres que me pueden llegar a ir componiendo aquí nada más nitrógeno. O sea que van ahí. Vamos ahí. ¿Pero quién ganó? Es que nadie ganó porque mira, él tiró y le tiró y le tiró y le tiró y yo cogí la demanda y le respondí. Él nunca respondió. Entonces dime tú, él me tiró o no. Pero ¿qué pasa? Que los tigres aquí se lo cogen demasiado personal. Tú eres como los power rangers, que arman el lío y terminan llamando a la Bajos of Power. No, porque en la tiradera que él tiró, él me mencionó que fue cuando habló de los dos mil pesos. Entonces yo cogí, no, eso no puede ser así. Y que dos mil pesos. Eso fue para ayudarte ahí. Para buscar sonido, para buscar sonido, yo lo sé. Bueno, nitrógeno, aquí no se evita nada. Esto va a salir así mismo. Esto fue en vivo. Tú viste que yo estaba buscando el instrumental de Drey. Pero los tigres, los tigres, los tigres. Eso va a salir así mismo. Y yo creo que el nitrógeno no se acabó en un instrumental así, ¿no? Ahora que venga y me desmienta. No, no. Se sienta ahí. Nitrógeno. Él tiene, él tiene, mira, nitrógeno tiene letra. Llévate de mí. Él tiene letra. Vamos a traerlo. Yo a nadie le quito su mérito. No, el nitrógeno es duro. Yo a nadie le quito su mérito. Pero fluía así en instrumental con un micrófono. Sí, sí, sí. Lo hace. Yo soy duro en estudio. Lo hace. Él lo hace. Lo hace. Llévate de mí. Mira, él tal vez no lo haga como yo porque yo siempre seguí esa línea y siempre me gustaba esa línea. Pero él lo hace. Él lo hace. Fluía así, loco. El chamanquito tiene su venza. Sí, nitrógeno lo hace. Llévate de mí. Señores, esto fue todo con nuestros hermanos de Elian. Síganle en todas sus plataformas digitales como Thee, Elian. Sí, Thee, Elian. Thee, Elian TV en Instagram. Me pueden seguir. O igual subir un fictизio por ahí. Mira, qué bien. Suscríbanse al canal de Buscando la Línea. Compartan, denle al like, me gusta al contenido. Esto es Buscando la Línea. Dímelo, DJ People. Hablamos en breve. By.